Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más, hoy estamos en otro capítulo de Black Mesa En el último nos quedamos al final de toda la parafernalia de las oficianas Y estamos a punto de encontrarnos con los militares Pero como siempre, sin nada más que decir, empecemos Vale, ya estamos aquí Vale, estuve mirando, bueno no, en realidad no, no estuve mirando nada Lo que, viendo vídeos no aleatorios, sino de suscripciones que tengo en Youtube Por lo visto Bueno, lo que iba diciendo, que Por lo visto, me dejé Si que había una escopeta en donde, pensaba que había una escopeta con el Con el Con el policía, con el guardia de seguridad Si que había una escopeta ahí, pero no estaba donde el original, entonces Me la dejé Por desgracia Vale, esto Como iba Que no me acuerdo yo Hola Ya Vale Vale Hola, se ha roto Vale, podemos subir aquí ¡Epa! Ah, no hace falta Vale Eh, ha aparecido Un bicho Ah, vale, coño Pensaba que era un Un board to ground Pero no Vale, pues Vamos a seguir Hola, tú Puesta morir, eh Ahora Vale, esto sí que es una mina, ¿no? Vale Vamos a alejar un poco Este también Lo que Me voy a Quedar aquí detrás Creo que aquí Bueno, ha llegado Pero poquito Ha pensado que se podía romper Ese No, vea No menos Joder, ¿no ha muerto? ¡Hostia! Te quieren morir Madre mía Lo que se ha costado Vale Aquí tenemos Oye No va muy bien, eh No va muy finita La mira, creo yo La mira de hierro Me refiero La mira Del hut Sí que va bien, obviamente Faltaría más Faltaría más Vale, por aquí parece Toma por culo Cerro todos los dos ¿No? Vale Bien, 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 bien Aquí creo que será por aquí Supongo Se no sé Tiene pinta Tiene pinta Bueno, esto se complica No, hombre, no Yo no les tengo que comer En fin No Quita, coño Vale, por aquí No puedo pasar Vale, perfecto Hola Si tú lo dices Ey, G-Man ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Parado, de hecho Vale Alejaros un poco Porque esto os va a matar Seguramente Valejaros Bueno, vale Igual Haced lo que queráis ¿Ves? Lo he dicho Vale Vale, más balitas Yo, merci Lo que te doyos, compañero Lo que estaría bien Es encontrar una escopeta No me puedes llegar A seguir por aquí No, no Bueno No lo sé Es igual Tampoco creo que te hubiera Mucho gusto ese científico Ey, mira Si es que hay otro No, te va a matar Te va a matar Ey, no me digas Te acabas de salvar el culo Y dices que Que recargue ¿En serio? ¿En serio? Inútil Vale, estaría muy bien Encontrar una escopeta Lo que no sé por qué Es porque no hay otra En En otro sitio Que no sale inicial Al menos No estoy encontrando ninguna Espero que haya algún sitio Porque si no Estoy un poco jodido Bueno Me noto también tener De momento También tenemos El La SMG La SMG Que Como secundaria Vale Tiene No tiene apuntado Que tienen Tracer rounds De color azul Está guapo Está chulo Está chulo Vale, por aquí no hay nada Pues va bastante bien Ya le recordaba Más chusta La SMG Pero no Bueno Al menos en Black Mesa Va bien Ok Lo que tú digas Compañero Compañero Vale, por aquí tenemos Esto Y por aquí Que tenemos Unas cintas Vale Vale, esto lo vamos a Reventar Porque me acuerdo Que Por aquí podías llegar Y Y te cogía eso Y pues Yo no quiero que pase eso Básicamente Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarla De cara a la pared Castigada Y vamos a intentar Pasar por aquí Sin Poder la alarma Si la jodemos Pues A suerte No sé Oh fuck Me sirve Pero que Os va a matar Os van a matar Hostia Hostia Estoy muerdísimo Bueno, bueno Vale, estoy muerto Falta el que tengo En cima mío Que es el que está Pues ¿Muerto? No Vamos a morir ¿Muerto? Muerte Ahora Vale Ahora Vamos a mirar A ver Si por aquí Había algo Que supongo Que sí Joder Ahí va ¿Por qué ha explotado esto? Hostia ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale Ya que estás Me matas Porque me has Quitado toda la vida Prácticamente ¿Vale? Venga Joder No voy a Hostia Que había otro ahí Lol Eso no lo sabía Vaya Vale Pillo de esto Me voy por aquí Me voy por aquí Y voy a parar A este sitio Infestado De Headcraft Ok Me vale Ahí que es Uno muerto Falta uno No está Ahí no Resbalo ¿Habrá algo aquí? No hay nada Vale Por aquí no hay nada No, no Vale Vale Tengo que volver A pasar Por aquí Vale Voy a intentar Coger Dicho Para que no me dé Tanto Lo único que me Se me ocurre ¿Hala ¿En serio? En fin Bueno Pues nada Con 64 vida ¿Por qué no? ¿Qué cojones he dado Esa vuelta Influrda? Muerte Anda Contacto Y nada ¿En serio? Oye Dejadme un poco De respiro Respirar un poco En todo caso Joder Cuidadme vuestras balas Una escopeta También Por favor Una escopeta Bueno Ahora mismo no Pero Necesito una escopeta Planes de futuro Hola No puedo cogerla Vale Bueno Esto comienza un poco La cagada Que he hecho antes Ahí es Veremos discretamente Por aquí Sí Y tan Atentos Que tenéis que estar Me cago Un dios Más atento Que tengo que estar yo Que te veo Estoy ciego Joder Pega un fuerte ¿Eh? Oye Pesaos Tienes que rescatarnos A no pegar los tiros Cabe un dios Ya sé que son Solo órdenes Que Lleváis sacado Como Bien es demostrado En el Half-Life original Y me imagino Que también Aquí lo dicen Pero No sé No sé Aquí tenemos Escopeta Estáis jodidos Tengo escopeta Y voy a por Vosotros Hostia Ya salimos A la superficie Esta música Me suena De Que es cuando salimos A la superficie A una parecida O el tono O el ritmo Sí Sí Quiero que sí Sí Estamos saliendo A la superficie En el hangar Este raro Vaya Ha caído Caído ahí Joder ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mi madre Buah ¿Qué veo algo? Sí Vale Sí 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 Vida Vida Eso es lo que no sirve Eso ponte a recargar Así te disparo yo Y Mueres Aquí es un buen sitio Para disparar Mira ahí hay otro sitio Cabrón No disparas con una escopeta Pero sí Dame las Las balas Eso sí Uh Estoy a tope ya De estas balas No vale Por eso Están un poco Ope Contra los soldados Al menos Un par de tiros Ah Toma por culo Me ha tirado una granada ¿No? Sí Ah Ok Ah Están tirando cosas Y es donde tenía que meterme aquí Quiero ver si Yep Hasta luego ¿Ves? Y es que me las sé todas Demasiadas veces he jugado ya a este juego Joder Vale Es cuando bajan estos Ah Habéis bajado un poco temprano Creo yo ¡Ahí va! Todo controlado Todo controlado Eso Estaba todo planeado Y controlado Sobre todo lo que han hecho los soldados Eso Lo tenía yo planeado Jeje Hostia Ven aquí Cabrón Y tú también Ven aquí Y tú Aquí Toma por culo ya Hostia Esto es donde antes Eh Me acuerdo Eh Me ha muerto Ahí está Pero oye ¿Cuántos headcrops hay aquí abajo? Estación de headcrops Madre mía Bueno Esto en el planeta entero en general Seguramente Pero bueno You know what I mean F F Pues sí Sí que Son compasivos Los del remaster Remake Ah I know right I know right I'd say Isn't that right Now look If anyone can end this catastrophe It's the science team The lambda complex At the opposite end of the base Okay Me parece bien Lo que sé que voy a comprobar es Vale Pero No puedo volver atrás Pero que quería mirar una cosa Joder Sabes que te va a tocar, ¿no? Sabes que te va a tocar, ¿no? Sabes que te va a tocar, ¿no? Bueno, encerrarme aquí Y gracias por la ayuda Pero no mucho Vale, pues Mira, justo Siguiente capítulo Eh, pues nada Eh Vamos a dejarlo aquí Como habéis visto ya Cambiado de capítulo Y supongo que serán Los típicos 20-30 minutos De cada misión Eh Como siempre Espero que os haya gustado Si es el caso Eh Ignorad todas las atrocidades Que estoy realizando Contra Los Eh Limitadamente capacitados NPCs científicos Jajaja No sé cómo llamarlos De forma más Eh Inhumana Para que no parezca tan cruel Pero bueno, en fin Como iba diciendo Espero que como siempre Os haya gustado Si es el caso Dale un buen like Suscribiros Y dale a la campanita Para más Estoy en Twitter También si me queréis Seguir ahí También a veces Eh Colgo por ahí Cosillas Y cuando subo vídeos Y como siempre Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!